Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. El Raspa y listo, un nuevo producto para ganar al instante. Cómprale el punto de venta récord y cambia tu vida al instante. Las balotas se han detenido. El número 5, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 3, tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 5, 6, 3, 8. 5638 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.